qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es biochoc remaster lo habíamos dejado aquí en esta especie de laberinto donde ya podemos hacer crafteos crafting de diferentes cosas como son armamento bueno armamento munición comida botiquines y demás creo que todo está eso incluido vale pero antes de comenzar y quiero deciros una cosita que me ha llamado mucho la atención y a la vez me ha sorprendido y me ha gustado y es que hoy en el trabajo ha venido un youtuber bastante famoso aquí en españa no sé cuál es su franja de público vale pero aquí en españa es bastante famoso que se dedica a ir a los restaurantes a probar la comida y a promocionar lo tengo que decir que jamás he visto a una persona jamás comer tanto como él y la novia bueno la novia un poquito menos pero él come una barbaridad es que de hecho dos personas se han comido el equivalente a lo que hubieran pedido diez personas diez personas yo me quedaba flipado es alucinante este youtuber se llama iván y su página su página web su página web su página web su canal de youtube es iván food challenge vale iván food challenge el reto de la comida de iván miradlo porque el chaval aparte de ser una vez un crack es súper buena gente es simpático en notas un máquina es horroroso como comer bueno ya después de esta pequeña introducción es tampoco convencional de este canal la verdad es que me ha sorprendido porque porque es una persona que tiene que tiene un montón de seguidores vale es un crack encima es súper buena gente es muy buena gente me ha me ha sorprendido a bien la toma en toda la boca con una los mato no es hermanado nada bien lo que tenemos que hacer hoy es matar matar a la enana vale y tenemos que matar al grande y absorber a la enana a la little sister aquí podemos termodirigida que le ha pasado que le ha pasado a eso me cago en la hoja que ha pegado ahí ostias ostias ah vale 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 digo como coño hago yo esto vale ahora tengo que ir para acá este para acá ahora este para acá ahora me he quedado súper rayado porque he visto que todo esto estaba eh bloqueado y digo ostias no me diga que esto no se puede hacer vale que no pasa nada que tengo un montón de pirateadoras automáticas pero me ha sorprendido la verdad eh inventar objetos bien pirateadoras automáticas ya tengo cuatro no voy a coger más munición perdí un explosivo antipersonal y munición perforante esto es lo mejor de lo mejor de lo mejor vale porque la antipersonal hace un huevo de daño mucho daño y la perforante igual son las ideales para los enemigos tochos vale por ahora no puedo crearme más nada porque ya ha gastado todo pero bueno ok ah vale no es una pared vale ya tengo munición tengo que ver donde cojones vale vamos a tomar lo suyo es que suban pero como cojones como cojones como cojones me dan si estoy aquí protegiéndome con esto toma todas las chorlas muelas todas aquí yo como cojones me dan las balas si el que tiene la el que tiene la posición más elevada tiene las de ganar como es posible que me den ah vale su puta madre hay una hay una puta torreta ya ve lo que tengo que hacer es bajar bajar y o saltar voy a saltar mejor voy a saltar y voy a vale voy a saltar y voy a intentar piratear la máquina lo antes posible porque esta máquina en esta posición me puede servir mucho lo que puedo hacer es atraer al grande al big box al big brother este como se llame aquí y que la torreta lo reviente por mi porque si no voy a gastar mucha munición si y por lo que estoy escuchando vale hay una torre hay una cámara de vigilancia ahí vale 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 automático esta me la voy a gastar automático da igual puedo craftear más automático joder coño cuántas torretas hay aquí me cago la hostia joder es que me están reventando una máquina expendedora rota si ya lo sé de fragmentación vale hostia 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 vale rota vamos que están aquí todas las mierdas estas mira muy bien muy bien me he cargado con un montón de cositas esto que es con una escalera o que nada bien más vale más más allí hay otra torreta vale ahí abajo está con su puta madre lo que revienta la puta torretita están disparando entre ellas vale vale ya venga ya ya soy las dos mías aquí con dos torretas cojo al big box este y lo reviento que da gusto eh son dos torretas contra un bicho de hecho que hace un montón de daño vale sobre todo por eh por daño por segundo vamos hostia esto ya coño si es que me la ha dado casi hecha me ha dado esto casi hecho eh ya está venga ya no dispare no dispare que haya paz por favor que haya paz vale me toque ir los huevos no me toque ir los huevos y la de proximidad cogemos aquí no hay más mira ven joder estoy aquí cogiendo mucha munición eh y lo que estoy intentando hacer es gastar lo menos posible para poder cargarme al puto bicho esto bien bien más material de crafteo esto hostia su puta madre estoy gilipollas estoy gilipollas vamos me he quedado mirando digo que es eso una torreta vale pero funciona así si funciona que me ha pegado un bombazo en toda la cara vamos me ha pegado un bombazo en toda la cara esto lo subimos ahora así vale y esto le damos para allá otra vez vale para acá y ahora juntamos esta esta y otra más vale y esta menos mal que el liquidito va lentito coño me he quedado ahí cogido esto que es intercambiar mejoras genéticas no quiero intercambiarlas ahora no no me hace mucha falta bien antipersonal 10 de antipersonal muy bien esto que es nada pues ya y sería o sea que no puedo pasar por aquí en serio no sé yo no sé yo bien ahora lo suyo sería atraer al big box aquí aquí hay algo escondido no no a mierda me he emborrachado me he emborrachado ya veo doble me he emborrachado me creía que eran materiales de crafteo menos mal que a este se le pasa la borrachera rápido bien ya es hora la enana está por aquí vale o sea yo sé que que la que la little vale esto habría que darle aquí un calambrazo y esto tendría que tener algo no mira esto película nada otro por aquí vale venga 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 vamos a gastar un botiquín porque me van a reventar bien estamos aquí pues tenemos que el objetivo está aquí vale todavía tengo que investigar mucho todavía tengo que investigar muchísimo así que mirad todas estas zonas todavía este mapa es más que grande lioso bien ahora lo que tengo que hacer lo escucha se acaba de escuchar a la niña vale ahora el problema está en esto a ver que no que no quiero electrocutarme y a saber aquí no me da bien esto es ir agachadito porque el de esto la electricidad los cables eléctricos quitan un huevo de vida mucha así que vamos a ver si encontramos aquí a la a la enana hay aquí una torreta la torreta esta no sé si voy a poder piratearla a ver saltando quizás no no saltando no llego así que nada me la cargo y ya me quito eso porque y tengo que pelearme contra el big boss el big bro ver este como se llame y también tengo que pelearme contra contra el robot que me venga que coño es esto puta madre vale 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 pirateamos vale ahora esto para acá esto para acá lo ponemos para acá bien joder todo va para abajo que ahora subimos esta subimos vale ahora otra vez para acá y para acá listo ya está bien otra torreta ahora hey toma vale vale bien ahí a ver este este no trae a la niña disparará disparará o no no yo creo que mientras yo no lo ataque a él como no me hace nada vale no me hace nada él va por aquí pasando como si nada pues yo creo que no que no que mientras no sea mi enemigo o no me considere su enemigo no pasa nada munición perforante vale ¿dónde? aquí otra torre de vigilancia que está aquí ahí bien otra cámara de vigilancia pues hostia este este está al revés este está al revés la ponemos así para acá y ahí va perfecto y ya ganamos tiempo y ahora eso lo tenemos que dar para abajo y ya todo recto para abajo ¿no? uno dos tres y ahora para acá y para acá ya está listo bien otra cámara de vigilancia a mi favor pistola vendas café bien ¿dónde cojones está la niña porque todavía me quedan dos ¿vale? mira me quedan dos por matar aquí mira tiramos esto va más automático venga no tengo yo ganas de aquí de perder tiempo hostias puedo comprar mucho puedo comprar mucho mira napalm hostia para el lanzador químico pues 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 tengo dos de cuatrocientos supongo supongo que el napalm se gastará super rápido porque es un lanzallama ¿vale? mina de proximidad eh napalm perdigón eléctrico venga ya ya he gastado bueno ya he comprado aquí munición esto no puedo comprar más bueno la tengo aquí ya comprada no pasa nada pero bueno pensaba que ¿eh? ¿eh? a ver esto unas aquí tiene que haber una niña aquí tiene que haber una vale pues nada pues aquí no puedo entrar por ahora y tampoco se me apetece dejar las armas ¿vale? bueno vamos a ir a ver eh la zona vale es esta zona donde tengo que ir no hey la estoy escuchando la estoy escuchando hostias aquí está mira aquí está la niña toma capullo a ver espérate me mata me mata aquí me mata aquí hay que me que me acorrala me acorrala me acorrala me acorrala me acorrala vale 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 bien me lo he cargado me lo he cargado me lo he cargado bien me lo he cargado le he pegado con toda la ¿y dónde era? mapa coño era aquí aquí me lo he cargado de aquí era por aquí no por aquí no era ah no es este 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 la de fragmentación vale no me lo he cargado no me lo he cargado habrá me pegado un pepinazo venga ya está este muerto este ya está muerto cosechar ven para acá niña hija puta lávate que te huele el sobaco venga ya está más poder para mí ya solo me queda otra ahí va perfecto qué coño hay aquí ah vale vale bien ha venido por aquí ah por culo la terminal de salud de esa voy a cogerla ahora joder cuánta vida tiene muerte ya hija puta vale creo voy a comprar más balas perforantes sí y proyectil de pistola vale y botiquín también vale no puedo coger más voy a tener que gastar a ver aquí que hay esto es proyectil de pistola no vamos a coger la pistolita bien yo creo que este a ver vale uno está muerto vale yo creo que este big brother este el grande el que he matado es el del video anterior que ya le había hecho algo de daño porque yo estoy seguro que pasa aquí que hay aquí yo estoy seguro que mira claro ha muerto ha muerto es que estoy seguro que lo he matado donde coño está es que estoy seguro que lo he matado seguro porque lo he visto caer ahora a saber donde cojones lo he dejado yo muerto a este a ver la niña a ver el terminal de salud pirateamos vale vamos a ver por aquí ahora no voy a darle para arriba para arriba para acá muy bien ahora otra vez para arriba ahora para acá y para acá bien y ahora vamos a ver donde está por donde me he metido yo por donde capture metro vale si si es por aquí es por aquí me he metido por aquí me he metido por aquí si me he metido por aquí he ido por aquí abajo caja de seguridad vale me he metido por aquí abajo por aquí 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 ahora 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 lo cogemos hay la niña que pasa a cosecharla las dos pues yo yo pensaba que me iba a costar mucho más pensaba que me iba a costar mucho más pero pero he reventado super rápido tanto a este como al otro los he reventado muy rápido perdigones nada aquí tiene que haber más cosas vale vamos a cambiar a la escopeta porque perdigón no a ver perdigón cero cero este tengo tengo muchos vale y entonces quiero gastar la munición que ya tengo por aquí vale aquí nada pues nada ya tengo a las dos muertas y ahora lo que queda es investigar para coger munición y demás por aquí esta zona es aquí hay alguien paul de viaje registrar nada aquí hay alguien que puede invocar el fuego cojones ahí parece que hay una cueva no 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 joder que saque ha cogido me cago en la puta más coño por aquí ni nada paso paso ya venga toma por culo hostia que la ha pasado ya ves pixelado habéis visto eso hostia bien esta zona ya la tengo ya cubierta aquí no se puede entrar aquí tampoco se puede es evidente esto es la última parte a la que tengo que ir que aquí no quiero ir todavía y lo que vamos a hacer es investigar estas dos zonas de aquí porque tiene que tener mucho loot vale o sea yo de aquí subo y acabo aquí vale entonces yo subo por aquí a ver vale y acabo aquí vale perfecto ahí ahí he visto ya alguna cosita aquí vale aquí no tengo no puedo coger más cosas así que lo que haré será voy a recargar que es botequín perfecto un botequín si me hacía falta a ver a ver por aquí que hay esto que hay ah vale esta zona en la que no aquí me tiene que salir otro saturnino de esto hostias que guapo que guapo no 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 hace ni puta gracia no me hace ni puta gracia la verdad merlot saca habéis visto eso habéis visto eso el no te ha pasado por aquí como si fuera como si tuviera el camuflaje de depredador es que se ha visto la silueta en transparente solución clorofila la solución clorofila esta es la que supuestamente me tiene que hacer falta o eso pienso yo para acceder a esta zona porque si os habéis dado cuenta es a esta zona vale a esta aquí es donde está la tía que nos ha cerrado y por aquí es donde tenemos que ir la tía ha dicho algo de clorofila bien pues esta zona ya está descubierta y ahora vamos a ir para acá abajo esto es ya es un lío de flechas esto es un lío de flechas acojonante a ver yo tengo que bajar por aquí aparezco aquí pero es que después tengo que ir para acá y después para acá y después tengo que ir para acá para acá o sea 20.000 historias 20.000 historias para ir aquí para ir aquí bueno pues nada vamos a intentar llegar como sea bueno pues me ha costado mucho menos de lo que yo esperaba vale llegar aquí el problema está en que se tiene un bot un helicóptero a ver a ver oh puta saca cabrón no huyas no te muevas eh que cojones vale joder esto se está volviendo muy creepy esto se está volviendo muy creepy aquí está le he dado lo he matado de una en serio joder es que hay jardín dt esto es un puto laberinto es un puto laberinto yo no sé ni por dónde estoy tirando la flecha de marca para allá todavía no quiero ir para allá todavía me queda mucho aquí ah vale puta torreta toma me ha me revienta me revienta la puta torreta me revienta me revienta va a subir ahí Sanani yo no subo ahí yo no subo ahí porque es que me ha reventado es que me ha dejado en la mierda vamos me ha dejado en la puta mierda y hostias que eso con tres con mira por dónde vas cariño hostia puta hostia puta hostia puta hostia puta hostia puta tengo uno de acá tengo uno de acá me revienta me revienta me revienta me revienta me voy me voy voy oh puta toma cabrón hostia hey set toma cabrona puta habéis visto no habéis visto no habéis visto no como apareció la silueta no otro menos venga 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 vamos para allá venga vamos para allá aquí cigarrillos nada esto nada aquí tendría que haber otro que he matado o no está aquí afuera ¿no? aquí no aquí tiene que haber otro que yo he matado ahí va perfecto alcohol aquí tiene que haber uno que es el que me he dejado atrás ¿qué es? perdigón eléctrico vamos a cambiarlo por el perdigón eléctrico y así vamos gastando también ¿qué coño es? a ver aquí ¿qué hay? ¿eh? cadáver cajón de contrabando sinceramente no entiendo a ver no recuerdo haber estado yo aquí antes o si ah si si este es el principio ¿no? el principio hombre claro vale si 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 vale vale estas son las tres puertas que tenía que pasar y demás vale vale ¿qué coño ha sido eso? vale si 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 mira aquí hay más simbolitos de estos vale por aquí no tendría yo que haber ido por aquí que hay lo bueno es que puedo ir lo bueno es que puedo ir cuando yo quiera a otro a un mapa anterior para coger materiales vale entonces va bien no hay problema con eso con munición de momento vale voy a gastar munición de pistola ahora por aquí y ahora vamos a ir bueno yo creo que ya tengo todo investigado menos esto vale bueno pues nada pues como el vídeo se va a hacer más largo de la cuenta más largo de lo que yo quiero pues lo que haré será dejarlo por aquí y en el próximo vídeo terminaremos ya este mapa y comenzaremos el siguiente y nada poquito a poquito menos mal que este no hace nada si no lo atacas menos mal porque es que empiezan a respanear y te atacan es una mierda bueno pues nada pues vamos a guardar aquí aquí en arcadia aquí elegir y vamos a dejarlo ya por aquí porque ya van 36 minutos algún que otro corte caerá así que será menos el vídeo pero con que se quede el vídeo en 30 minutos 32 minutos o sea que se quede cortito está bastante bien y vale yo no sé si hay voces medioambientales o bueno medioambientales ya sabe del entorno o realmente hay enemigos que que están aquí arriba porque porque yo muchas veces he escuchado este tipo de conversaciones de supuestamente enemigos y no los he visto por ningún lado no sé si están en una planta superior inferior si están si están en una habitación de al lado pero yo no los veo vale es cierto que respanean pero los escucho muy cerca y no sé dónde cojones están no los veo pero bueno en fin aquí se va a quedar el vídeo de hoy si os ha gustado el vídeo por favor darle like que os lo agradecería muchísimo también suscribiros si no estáis compartir el vídeo y nada más así que nada nos vemos en el siguiente vídeo muchas gracias por seguirme y hasta la próxima hasta la próxima